¡Casimocho TV presenta! Pero qué buenos videos que me grabé hoy, no lo puedo creer, ¿eh? Bueno, después de un día tan arduo, a bañarse... ¡Tú, tú, tú! Y un saltito para el agua, ¡ahí está! ¿Y la canilla? ¿Dónde está la canilla para abrir el agua? ¿Qué pasa que no hay agua? ¡Lele, no hay agua! ¿Qué pasa? ¡Me están espiando mientras que me baño! ¡Van a ver mis cositas! ¡German, una foto! ¡Una foto, Germán! ¡Me firmás un autógrafo! ¡Dálemelo de vez! ¡No, me lo debes! ¡No, a mi bebé! ¡German! ¡German, se falta una foto! ¡German, Germán! ¡Ay, Lele, no sé qué hacer! Ya les dije del todo, pero no se quiere ir de la ventana. ¡A ver, gente, me tengo que bañar! ¡Se pueden ir! ¡Qué peligroso! ¡Sí, que se bañaré! ¡No, Lele, así los estás provocando más! ¡Ahora no se van a ir! ¡Mucha ropa! ¡Oh, y ahora, ¿quién nos podrá ayudar? ¡Yo, yo los ayudaré! ¡Soy casi mocho el constructor! ¡No, no me saquen fotos, chicos! ¿Me consiguieron la foto de Germán Garmendia? ¡Permiso, permiso, que me llamaron! ¡A ver, correte, correte! ¡A ver, correte, loco! ¡Hop! ¡No se cerró la ventana rápido, porque si no se van a meter estos bichos! ¡Hola, qué tal! ¡Soy casi mocho! ¡Y estoy aquí para enchularles la casa! ¡Gracias por venir, casi mocho, pero nuestra casa está bien! ¿Entonces para qué me llamaron? ¡Yo no estoy para jugar, eh! ¡Estamos muy preocupados porque no podemos vivir más acá! ¡Los paparazzi nos sacan fotos todo el tiempo! ¡Y los fanáticos también! ¡Sí, no podemos ni bañarnos tranquilos! ¡Ah! ¡Nueva casa en algún lugar que no venga gente! ¡Y que podamos estar tranquilos! ¡Déjamelo a mí! ¡Ah, un momento, un momento! ¡No hice la presentación! ¡Casimocho construye! ¡Esto es... ¡Enchúlame la casa! ¡Casimocho! ¡Sí, me cae el agua! ¡Casimocho construye! ¡Sí, podemos! ¡Ay, ya! ¡Casimocho! ¡Bien! Lo primero que vamos a hacer es deshacernos de esa gente que está ahí afuera para que podamos salir tranquilamente de aquí sin ningún inconveniente. ¿Y cómo vamos a hacer eso, Casimocho? ¡El tío Casimocho siempre tiene una idea! ¡Ay, qué dolor de panza que me agarró, gente! ¡Creo que tengo que ir al baño! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, no! ¡Estoy tapando el inodoro, amor! ¡Voy a explotar! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco y qué olor! ¡Vámonos de acá! ¡Sí, vámonos! ¡Cara, chara, chara! ¡Lo logré! ¡Soy el mejor! ¡Muy bien, Casimocho, lo lograste! Bueno, pero vámonos de acá porque hay mucho olor. ¡Sí, Casimocho, hay mucho olor! ¿Qué te comiste un caballo? ¡Voy a encarar! ¡Bien! ¡Estamos acá! ¡Entre mis casitas que construye, Casimocho! Como pueden ver, tengo un poquito de experiencia en hacer casitas medias raras. Una suscriptora me recomendó que le ponga de nombre La Aldea Piruleta. Así que se llamará La Aldea Piruleta. Y acá pueden vivir y elijan un lugar, una parcela y yo les construyo una casa, ¿eh? Y antes que nada me gustaría decirles que estoy muy feliz de poder hacerles una casa a ustedes porque los admiro muchísimo, ¿eh? ¡Gracias, Casimocho! Pero hay muchos vecinos y queremos estar tranquilos con Lele. ¡Sí, no tenés otro lugar mejor para que no haya tanta gente! ¡Vos sabés, entera uno y después vienen todos! ¡Y se transforma todo en un caos! ¡Sí, te reentiendo! La verdad que te re... No, la verdad que no te entiendo porque nadie me saluda a mí. Bueno, bueno, entiendo entonces. Dejen al tío Casimocho que les va a buscar un lugar. ¡Que les va a encantar! ¡Acompáñenme! ¡Vengan por acá! ¡Vengan! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Aca hay un puente! ¡Vengan! ¡Vengan acá! ¡Vengan por acá! ¡Que creo que había un puente! ¡Aca está el puente! ¡Vamos a cruzarlos con mucho cuidado! ¡Aca hay muchos bichos y acá vive la bruja! La bruja nocturna es una de Clash Royan, que es medio peligrosa, así que tengan cuidado, ¿eh? Por suerte parece que no está en casa. ¡Hola! ¡Bruja! ¿No hay nadie? No, parece que no hay nadie. ¡Venís, hermano! ¡No pasa nada! ¡Vamos a subir a aquella montaña! ¡Vamos! Con cuidado, gente. La verdad que estoy muy feliz de construirles una casa. Y sépan una cosita. Que yo cuando traigo así famosos, muy famosos, trato de ser muy cuidadosos. Porque si no, no quiero que nadie se ofenda ni que se sienta mal herido por mis chistes. Pero bueno, ustedes saben que Casimocho es medio tonto y dice pavadas todo el tiempo. Pero los quiero mucho, ¿saben? Con cuidado, suban con cuidado. Estamos haciendo un camino. ¡Ay, que me voy a caer! ¡Qué peligroso que está esto, por favor! Después prometo que voy a hacer una escalera para que puedan subir como corresponda. ¿Están subiendo? Lele y Germán, ¿qué pasó? ¿Que no viene? ¿Germán? ¡Ay, me cayó! ¡Uy, qué hermosa la vista de las casas que se ve acá, por favor! ¡Rápido, que se va a hacer de noche! ¡Eh, y van a venir los bichos a comer con la cabella! ¿Vieron que trepamos toda la montaña? Bueno, mirá lo que había acá. ¡La escalera de la casa de Sonic! ¡Hola, Amy! ¿Sonic se fue? Salió a correr un rato. ¿Vos sabés cómo es él? ¡Ja, ja, sí, un loquillo! Bueno, Germán, bueno, Lele, ¿les gusta esta casa acá arriba? Sí, no entiendo. ¿Qué nos vas a construir la casa al lado de la de Sonic? ¡No, no, no, no! ¡Al lado no! ¡Allá arriba! Perdón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... 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 Perdón. Youtuber aprendiz en su sueño persiguió Porque a él lo hace feliz Si vos se divertís No hay límite en su imaginación Te traerá acción, fusión, canción Y mucho más Luchando contra todo Sin un peso en el bolsillo Fabricando un muñequito Prendiendo en la calle Con su familia cuesta Se levanta en la mañana A editar su video Así lo mira en el recreo Batallas épicas Youtuber fusionamos En un ring los desafiamos Salga y lucha y lo dejamos La suerte es lo que hay El que toca, toca Se trata de disfrutar Lo recién empieza Casi mucho te ves Lo que quiero ver Aventuras verás Tú lo podrás creer Casi mucho te ves Lo que quiero ver Suscríbete y dale like Nadie no puede parar Si cada vez somos más Dios mío lo que me costó esta casa Por favor No olvides darle un like al video Para que vuelva a ser casa Porque me canso mucho Y mira como me tengo que arrastrar después Hola vaca Venga muchachos Síganme Vengan por acá Que les quiero mostrar Como es su casa Casimo mucho estamos muy nerviosos Queremos ver la casa ya Sí ¿Dónde está? Su casa Está Ta 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 Tararan Allá arriba No sé si la ves Mira lo que es la casa Por favor Está buenísima Me encanta Mira tiene una estatua gigante De Germán Garmedia Bueno Venga 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 Ustedes se preguntarán ¿Cómo hacemos para subir? Y la respuesta la tengo Acá, en el bolsillo, vengan, miren por acá Ven, caminan, caminan, ven este botón que está escondido Acá, que nadie lo ve, este, yo lo veía Lo apretamos, hop, y ya estamos acá Mirá que bueno que está ese botón, viste Oh, me encanta casi mucho Y, ¿cómo hacemos para bajar después? Este, ¿bajar? ¿Para qué quieren bajar? Yo quiero ir a ver a mis amigas también Bueno, sencillo, mirá que tienen una cascadita Y, wow Como que no me rompí la pierna, eh Ja, ja, ja Y ya bajamos, ¿les gusta? Bueno, vamos arriba de vuelta Bien, estamos acá de vuelta y ahora vamos a mirar la cosa Música de felicidad Ja, ja Buenísimo, vean, qué bonita Mirá, acá tienen para que cuando lleguen alguna carta de los fanáticos puedan verlas Y vamos a entrar a la casa, ¿están listos? Entremos No se peleen por entrar, entren de a uno, vamos Sí, mira qué bonita que está la casa Este sería la cocina, acá les hice una tortita de festejar Porque tienen que festejar que tienen una nueva casa Acá les puse un pizarrón Porque dos más dos es pescado Que nostalgia Mi corazón Y por acá tienen una computadora re bonita para poder hacer sus videos, todo lo que se les ocurra Y ven, 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 ven acá por acá Acá tenemos lo que es el baño Y tenemos también en el baño, tenemos una cámara también para poder filmar sus videos Tenemos también otra computadora más Y la ducha para vos que lo pedías Tenemos carilla de agua fría y agua caliente Si Tenemos las dos y acá también tenemos agua fría y agua caliente Y acá podemos hacer pipi y acá podemos hacer papá Y te filmas mientras que haces papá Esto es un poco loco, casi mocho Si, ya sé Y ahora el cuarto de ustedes Que bonito, vayan, vayan Tenemos otra cámara re bonita Y tenemos la cama Super hermosa para saltar Re bonita con ventanas super amplias Super linda con lleno de cuadros Mirá lo que es esto, tienen acá un juego de damas Para jugar un libro, para encantar Y tienen otra computadora más Lele yo sé que estás feliz Pero no te pongas a bailar arriba de la mesa Porque se va a romper No pasa nada, casi mocho, estamos muy felices Que felicidad Cuando una misión se concreta tan lindo Bueno, ahora llegó la parte que yo me despido Y viene de repente el monstruo Así que Bueno, entonces dejamos el video acá Otra vez Bueno, entonces nos vamos Dejamos el video acá No olvides dejar tu like Y... No pasa nada Bien, casi mocho Parece que la casa funciona No puede venir nadie Ah, es verdad Por eso la hice tan alto Bueno, nos vemos el otro Enchúlame la casa Recuerda dejar en los comentarios Que casa queréis que fabrique En el próximo video Adiós Los quiero muchísimo Nos vemos Adiós ¡Gracias!